Háblame, que estoy muriendo amor, es un tormento el no saber de ti Cúlpame, vida castigame, haz lo que quieras, pero regresa a mí Esta inmensa soledad, ha llegado a congelar, todo mi interior Es inútil intentar, y tratar de olvidar, lo que somos tú y yo Este dolor, nos está matando a los dos, aunque tú también sabes, que nuestro amor no se acabó Necesito sentir, esas caricias de ti, solo contigo estoy completo, sin ti no puedo ser feliz Esta inmensa soledad, ha llegado a congelar, todo mi interior Es inútil intentar, y tratar de olvidar, lo que somos tú y yo Este dolor, nos está matando a los dos, aunque tú también sabes, que nuestro amor no se acabó Necesito sentir, esas caricias de ti, solo contigo estoy completo, sin ti no puedo ser feliz Este dolor, este dolor, este dolor no está matando a los dos, porque tú también sabes, que nuestro amor no se acabó Necesito sentir, esas caricias de ti, solo contigo estoy completo, sin ti no puedo ser feliz Te amo, 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 te amo Sé que aún no quieres Que todavía me buscas en tu soledad También sé que te arrepientes Que no me olvidas Y que quisieras regresar Lo que nunca imaginé Volver a verte en mi camino Otra vez Sé que no te ha ido bien Desde que no estás conmigo No sé Y yo Ya te olvidé Llenó el vacío que dejaste Alguien que en verdad me ama el dolor Contigo se fue Ya no hay más Ya está en mi mirada Ahora yo no quiero nada La verdad Que jamás imaginé Ver tu mirada Pidiendo perdón Sé que no te ha ido bien Desde que no estás conmigo Y yo Ya te olvidé Llenó el vacío que dejaste Alguien que en verdad me ama el dolor Contigo se fue Contigo se fue Ya no hay más Ya está en mi mirada Ahora yo no quiero nada La verdad Que jamás imaginé Ver tu mirada Pidiendo perdón Pidiendo perdón En la espacio Este amor es lo que siempre imaginaba Una historia de las que nunca se acaban Quiero darte lo mejor que hay en mi alma Para que te quedes y nunca te vayas Me robaste el corazón Y en mis sueños te quedaste atrapada No pienso en nada, solo en tu amor Te llevo dentro de mi ser Eres todo lo que un día soñé Llegas mi vida y le das vida a nuestro amor Te llevo dentro de mi piel Y te has vuelto mi razón de ser Te necesito Que añade mi vida Me enamora que me digas que me amas Me robaste el corazón En mis sueños te quedaste atrapada No pienso en nada, solo en tu amor Te llevo dentro de mi ser Eres todo lo que un día soñé Llegas mi vida y le das vida a nuestro amor Te llevo dentro de mi piel Y te has vuelto mi razón de ser Te necesito Que añade mi vida Me enamora que me digas que me amas No pienso en nada, solo en tu amor Estoy perdiendo la calma A esto ya no le llamo vida La amo y no puedo decirle nada Mis palabras no encuentran la salida Tengo tanto miedo a enfrentarla Si la ofendo no sé qué pasaría Y tal vez si no le digo nada Al menos seguirá siendo mi amiga Pero como quisiera decirle Que tenemos que ser más que amigos Que no puedo sacarla de mi alma Y que amarla se ha vuelto un castigo Pero como quisiera decirle Pues tal vez ella sienta lo mismo Si me espero y la pierdo para siempre Qué crueldad de este miedo maldito Y esta va para la raza de Zapata Texas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pero como quisiera decirle Que tenemos que ser más que amigos Que tenemos que ser más que amigos Que no puedo sacarla de mi alma Y que amarla se ha vuelto un castigo Pero como quisiera decirle Pues tal vez ella sienta lo mismo Si me espero y la pierdo para siempre Qué crueldad de este miedo maldito ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me dicen mis amigos que la han visto Que ella se ve muy tranquila Que goza de lleno su vida Creo que ya me olvidó Ese era mi temor Me cuentan Que aún no la he visto llorando Que en su alma no refleja heridas Que no se ve arrepentida ¿Cómo olvidarla yo Si no tengo el valor Ni siquiera para enfrentarla Y escucharle ya unas palabras Que le harían tanto bien al alma Díganle Si la ven llorando Y si la ven llorando Díganle que aquí no hay culpa Que la extraño un poco más que nunca Que no soporto más Ah, esta soledad Y si la ven llorando Díganle que el tiempo no cura Que a su paso deje amargura Y que regrese ya Ah, 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 ah Que regrese ya Música Música Ni siquiera para enfrentarla Y escuchar de ella unas palabras Que le harían tanto bien al alma Díganle si la ven llorando Y si la ven llorando Díganle que aquí no hay culpa Que la extraño un poco más que nunca Que no soporto más a esta soledad Y si la ven llorando Díganle que el tiempo no cura Que a su paso deja amargura Y que regrese ya Ah, que regrese ya Díganle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con una mirada, sin palabras, sin decirme nada, te metiste dentro de mi alma y vives en mi pensamiento. Tu dulce mirada me provoca y me lleva a la cima, ahora sé lo que se siente, amor a primera vista. Y es que en tus ojos hay palabras que me llegan, que me dicen que tu alma es pura y buena. Me enamoré perdidamente de tus ojos, en tu mirada hay algo que me vuelve loco. Probarte un beso está en mis planes desde ahora, te daré rosas para ver si te enamoras. Me enamoré y todavía no te conozco, que pensarás si te declaro y te propongo, que si admiro dije por ti lo dejo todo, lo dejo todo. Lo dijo todo. Es que en tus ojos hay palabras que me llegan, que me dicen que tu alma es pura y buena. Me enamoré perdidamente de tu alma es pura y buena. Me enamoré perdidamente de tus ojos, en tu mirada hay algo que me vuelve loco. Robarte un beso está en mis planes desde ahora, te daré rosas para ver si te enamoras. Me enamoré y todavía no te conozco, que pensarás si te declaro y te propongo, que si admiro dije por ti lo dejo todo, lo dejo todo. Lo dejo todo, lo dejo todo, lo dejo todo amor, por ti lo dejo todo. No te conozco, lo dejo todo amor, por ti lo dejo todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Por ver el video. Gracias. 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 De tu lado crece la razón Que yo sin ti no soy nada Eres una bendición Te juro que me tienes para siempre Prometo serte fiel eternamente Solo te pido que confies en mi Créeme que con tu amor Mi vida es tan perfecta No hay nada mejor Que sentir a mi lado tu respiración En la fuerza de mi alma Créeme que por tu amor Mi mundo ha tomado mejor dirección Y cada día a tu lado crece la razón Que yo sin ti no soy nada Eres una bendición Créeme que con tu amor Eres una bendición Oh, 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 oh Y cada día a tu lado crece la razón De tu lado crece la razón Gracias por ver el video. 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 Junto a ti.